Siendo una de las cifras más bajas en los últimos 20 años, en el 2022 hubo 66 homicidios en el departamento La Capital. Nosotros estamos terminando de consolidar los datos, pero ya hay números provisorios que no van a cambiar sustancialmente, pueden cambiar en uno o dos, porque algunas investigaciones avancen y se cambia la carátula del caso, y entonces aparezca un homicidio más, un homicidio menos. Bueno, me preguntabas por la provincia a nivel general, terminamos el año con, hasta el día de hoy, con 405 homicidios, con dos particularidades, bueno, como ustedes saben, en Rosario fue un año de muchos homicidios, pero en contrapartida el departamento La Capital tuvo un año de una baja muy importante de los homicidios, que ya viene sucediendo en los años anteriores, desde 2019 para acá, 2020, 2021 y 2022, son años donde cada vez tenemos menos homicidios en el departamento y en la ciudad de Santa Fe, con la, el dato clave es que el 2022 fue el año con menor cantidad de homicidios en los últimos 20 años en el departamento La Capital y en la ciudad de Santa Fe. Cuando uno mira los datos de homicidios, puede ver que los contextos en los cuales se producen los homicidios en Rosario son diferentes a los de Santa Fe. En Rosario prevalecen los homicidios, y cuando digo prevalecen estamos hablando de un 70%, 7 de cada 10 homicidios, seguramente ese va a ser el número, ocurren en un contexto que podríamos denominar de economía ilegal u organizaciones criminales. Esto es una disputa por el territorio entre organizaciones narcocriminales. Eso genera esos niveles de violencia. En Santa Fe, en cambio, si bien no es el 70%, siempre ha sido en los últimos años un número importante, un porcentaje importante de los homicidios ocurren en un contexto diferente, que son los conflictos interpersonales. Entonces, hay muchos menos homicidios que se dan en contextos de organizaciones criminales. Eso ha permitido que tengamos estrategias diferentes para Santa Fe y Rosario. En Santa Fe es mucho más importante la prevención. Si bien ha sido importante la investigación, el muy buen trabajo de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía Regional 1, de la Policía, haciendo tareas de prevención, ha permitido desarticular algunas organizaciones que generaban mucha violencia, y cuando bajan los hechos de violencia, eso permite trabajar mucho más eficazmente y más eficientemente.